¡Hola chicos a las chicas de YouTube! ¿Cómo están? Una vez más aquí Make el nuevo video. ¿Estás cansado de ser tan pobre de no poder jugar Terraria o no querer pagar esos 5 dólares? Hoy tengo la solución perfecta para ti. Estaba hablando con algunos de ustedes en los directos y todo eso y les preguntaba qué tal las experiencias de algunos con este tipo de juegos gratis que se parecen al Terraria. Y hubo uno en particular que me llamó bastante la atención ya que sí se parecía bastante a Terraria, el cual es Adventaria. Entonces me dije a mí mismo, ¿por qué no probar esta copia china del Terraria y ver qué tan fiel o qué tan parecido puede ser la experiencia de jugar este juego a Terraria y así poder jugar Terraria de manera totalmente gratuita? Así que, una vez dicho por qué estamos aquí, vamos con el Adventaria. Pero ya estando aquí en el pinche juego, como siempre, hay como 40.000 de canción. Pinche sonido. Bueno, ahora que les bajamos el putazo de sonido a la Adventaria, aquí ya lo tenemos el menú. La verdad es que tiene el look parecido al Otten World por las capturas de pantalla que están al inicio. Pero vamos a comprobarlo jugando el tutorial. Pinche pantalla de carga más rara, güey. Un zombie con una mariposa. Imagínate al diseñador gráfico cuando se lo estaban diciendo. Mira, mira, me haces un zombie ahí todo petateado. Encima le pones al chabón este con una escopeta toda rara. Y luego en la mano del zombie para que le gusten a las niñas una mariposa. Ni crean que estoy jugando esto en emulador, mi gente. ¿Y cómo chingados pretenden que yo voy a mover el mouse tan rápido como para andar usando los dos joysticks? Oye, ¿qué pedo? El gato no le pega a la mesa bien. Está más lagueado, güey. Vaya la plataforma. A ver, tengo que cambiar los controles de esta chingadea porque si no... A valer ver. Espero que ya lo acondicione para que pueda reconocerme mis controles. Es que, mames, también está lleno como que de lag, güey. O sea, la pinche pantalla se ve bien chica. Todo lagueado, güey. O sea, ¿cómo chingados esto me va a ir mal, güey? Hasta me dan un logro por cortar madera. Es que pendejada de juego, güey. Aquí tenemos a Juana o algo así, güey. No sé qué pedo. Recoja las piedras, pero... ¡Oh! ¡Quiero cerrar el menú! ¿No puedo? ¿Todo el tiempo voy a tener el menú abierto? Recoja las piedras y ¿cómo las pico? ¿Cómo chingados pico las piedras? Genuinamente estoy confundido, güey. No sé qué hacer. Tengo ni pico, no tengo ni madres, güey. ¿Y cómo recojo tus putas piedras? Güey, aparte el juego está bien pinche lagruchado, güey. Por toda la puta publicidad que le meten War Robots, güey. ¿Yo qué voy a hacer jugando War Robots si estoy jugando... ...Horraria. ¿Y qué es esto? ¿Un mueble? ¿Esto es un banco, güey? O sea... A ver, le doy crear. Banco de trabajo. Ok. ¿Cómo lo uso? Una espada, una silla, bloques... Un martillo, güey. Pero... ¿Cómo chingados agarro tu mamada de piedras? ¿Cómo? ¿Con el hacha, güey? O sea, ¿con el hacha debo...? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡El pendejo! ¡Qué pendejada más grande, güey! Ahora le inventa el... ¿Cómo chingadas lo te inventa? Ya tenía hecha una. Toca aquí. Estoy tocando. Estoy tocando. Güey, estoy tocando. Pero estoy tocando. Ya se me lagueó. ¡No! Ya se me lagueó, mi gente. ¡No! A ver, ese fue el tutorial. Ya me salí del tutorial porque dije... No voy a aguantarte 40 años trabado. Entonces, pues vamos a seleccionar un personaje de... Ya de los que están creados vamos a escoger el... Espadachín flexible. Y hay dos de tierras ricas, güey. Me voy a crear uno de tierras ricas. ¿Dónde está el... Mamitas? ¿Qué pedo? El banco de trabajo yo lo tengo hecho. El adenov me agarra. Una pinche vaca, güey. No, es como creo herramientas, güey. O sea, ¿puedo chingarme el árbol a putazo limpio? No. O sea, hay misiones diarias de... Recoja 20 unidades, miran de platino, mate 6 zombies... Y recoja 20 unidades de madera. Sí, pero... Pero qué chingados. Güey, es que ¿cómo le hago? Es que está super lagueado este juego. No puedo pegarle a nada. Se cerró. TikTok. ¡No! A ver... ¿Cuánto me pides? Comprar... Pero 50 qué. 50 qué. Mariposas. Borregos. 20 qué. A ver, me voy a crear un personaje porque... No, güey. No puedo con esta chingadera. No puedo con algo tan... Malo. Tan mediocre. A ver, ustedes notaron cambio a la calidad de... De la pantalla. Pero no pienso hacerle más publicidad gratis a Didas. Vagabundo rojo. Ah, que se quede el nombre. Ah, mira. Si entramos en un personaje nuevo. Con un mundo nuevo. Sí, ya. Esto es otra cosa. Esto es más gold. Esto fluye como agua, güey. Nada más que si sigo sin entender qué es eso de 10, 20 y 30, güey. Oye, ¿sabes? Es que sería más lógico que usaran un pico para romper un árbol que un hacha para romper piedra, güey. Ya viene la poli. Dice que es ilegal tener tanta pendejada que... Oh, no puedo usar. Mira, una vaca. ¿Crees que pueda matar a la vaca, güey? Mira, ya me puedo hacer armadura de todo. A ver, de flechas. Vamos a hacernos flechas. Vamos a seleccionar la espada. Vamos a chingarnos. ¡Órale, a ver! ¡Hola! ¡Qué mamada, güey! A ver, vamos a ver qué jala con la vaca. ¡Órale! ¡No! ¿Qué sonidos más, este, 3GP, güey, que no pudieron encontrar? ¡No mames, güey, qué asco! Oye, ¿puedo matar a la nina? Poción de qué es esto? Poción de recuperación. No la puedo usar así como... Como así. ¿Cómo la recojo? O sea, y no la puedo llevar mientras tengo el inventario abierto. ¿Se cierra solo? Sí, 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 se cierra solo. ¡Qué chingasco tarda de funcionar! ¡Ya explotó el juego! Yo sigo diciendo... No, es que tiene el diseño de Otterworld. Puede que salga algo bueno de aquí. Las pinches capturas, obviamente, nunca van a ser tan realistas. Cuando tu papá, tu papá. Cuando tu papá, papá. A ver, ¿cómo chilla el marrán? No dijo nada. Dice que es mucho para su body. ¡Ya se cerró! ¡No, Diddy! ¡Di-di-di-di! ¡Llegas! ¡No hay daño por caída! ¡No, wey! Ya que pitero juego. Ya sáquenme de aquí. Nos vemos, banda. En Chile, este juego no vale la pena ni pagar un peso por él. En conclusión, tal vez para ustedes el Terraria puede parecer caro. Pero créanme, para tener estas chingaderas a cambio de gratis. Los 5 dólares que vale Terraria, la verdad, es que pagaría 15. Así que, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias a los miembros del canal que me escones. Me siguen apoyando con los videos. Así que muchas gracias por ellos. Son la mamada. Y les chupamos la polla. Muchas gracias por ver, chicos. Nos vemos en un futuro. Un saludo a todos. Y nos vemos para la siguiente. Y... ¡Bye!